Vamos directamente a la información. La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Manuel Valencia, quien es líder tianguista de San Martín Texmelucan. Este hombre fue detenido en Yucatán y junto con otros tres comerciantes que también están detenidos, son acusados de motín, lesiones calificadas y robo agravado. Este sujeto estaría involucrado en una trifulca entre vendedores ambulantes y policías municipales el 8 de noviembre pasado. Los detenidos habrían incitado a más de 150 comerciantes informales a golpear a los policías.